Iniciamos con las noticias de lo que pasa en la calle. Y retomamos conexión con nuestro compañero Otto Valencia, quien tiene detalles desde el Parque del Perro de lo que está pasando con las materas que habían peatonalizado parte de esta zona y que finalmente van a ser entonces desmontadas. Otto adelante, ¿qué pasa hasta ahora? Bueno, Catherine, retomamos entonces información aquí desde el Parque del Perro. Puntualmente estamos en la Carrera 34, donde ya ustedes saben, se habían instalado estas materas plásticas, esto durante la pandemia, como una forma de peatonalizar esta vía para que los ciudadanos tuvieran un lugar de esparcimiento sin tener aglomeración. Sin embargo, en los últimos días el alcalde Jorge Iván Ospín ha sido muy crítico con la instalación de estas materas, él ha dicho que no entendió el proceso que se adelantó desde el Departamento de Planeación y pues instó, convocó a los encargados de esta entidad a que se analizara justamente todo el protocolo que se realizó en este punto y pidió que se habilitara nuevamente esta Carrera 34 debido a que este sector se había convertido en una zona de parqueadero para motos y una zona en donde se embotelló el tráfico de esta zona tan comercial y tan concurrida por vehículos. Ustedes se están viendo aquí a las autoridades, al Departamento de Planeación, funcionarios de planeación, al Secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, funcionarios de la personería, agentes de la Secretaría de Movilidad adelantando todo el proceso. Ya en la parte posterior hay ubicadas varias volquetas, hay ubicada una retroexcavadora, una cama baja con la que se comenzarán a llevar todas estas materas que ustedes se están viendo aquí instaladas. Hemos hablado con la comunidad y están contentos, están satisfechos por la decisión que ha tomado la Administración Distrital en torno al retiro de estas materas. Vamos a intentar hablar con el Secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, que a esta hora nos atiende en vivo para el noticiero 90 Minutos. Secretario, bienvenido a 90 Minutos a primera hora. Bueno, después de ese pedido del alcalde, esas críticas que se hicieron por la planeación que se tuvo a la hora de cerrar esta Carrera 34, finalmente hoy se adelanta el operativo de retiro de este material. Bueno, aquí vamos a hacer un trabajo integral, no solamente el retiro del material que está sobre la Carrera 34, es un proceso integral donde participa la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría o la Dirección de Planeación, incluso el DACMA y, por supuesto, movilidad. Lo primero que vamos a hacer es retirar los elementos arborios que hay aquí, las materas, las vamos a organizar y se van a trasladar al vivero. Pero la vía va a quedar cerrada porque luego vamos a rehabilitar la vía, hacer un reparcheo con la Secretaría de Infraestructura y después viene la demarcación para dejar esta vía habilitada para el uso de la ciudadanía de manera integral, demarcada y no tener ningún colapso a la movilidad. Eso es el procedimiento que vamos a hacer de manera integral a las diferentes secretarías del distrito. Secretario, ¿cuándo entonces más o menos la vía va a quedar totalmente habilitada para que los vehículos puedan transitar nuevamente por esta zona? Bueno, esperamos que no sean más de dos semanas lo que se demore todo el proceso de reparcheo, de demarcación, de alistamiento. Hay que atender los individuos arborios que hay, dejar la zona bonita y apta al consumo y uso de los ciudadanos, tanto residentes, como los comensales que vienen a los restaurantes de la zona. Esperamos que en más o menos dos semanas ya sea la vía totalmente habilitada para el uso de la ciudadanía. Finalmente se atendió el llamado del alcalde que había denunciado que esta zona se convirtió en un parqueadero público, ¿no? Bueno, aquí hay varias situaciones y varios flagelos que estamos tratando de corregir y arreglar con lo que estamos haciendo. Aquí, además de los elementos que vamos a retirar, va a haber un equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, un equipo de la Secretaría de Movilidad generando los controles y el equipo de seguridad va a estar pendiente de la convivencia, de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad y que eso no se convierte en un tropiezo para los comerciantes y residentes de la zona. Al contrario, se mejore la movilidad y las condiciones comerciales del Parque del Perro. Gracias, secretario. Un saludo. Buen día. Bueno, Katherine, usuarios digitales son las declaraciones del Secretario de Seguridad de Cali que habla de dos semanas para rehabilitación total de este espacio aquí en el Parque del Perro. Sin embargo, pues ya hoy las materas se van a ir y es lo que estaba pidiendo esta comunidad aquí del sector del Parque del Perro. Regreso con usted a los estudios de 90 minutos. Más adelante le pido un nuevo cambio porque vamos a conocer una importante historia de salud aquí en la capital del Valle del Cauca. Otro gracias. Más adelante entonces retomamos conexión. La decisión de la alcaldía es el reversazo de retirar las materas que habían instalado durante la pandemia para poder peatonalizar parte de esta zona pero definitivamente no funcionó.